Hola, soy Andrea Díaz de Carla Estrada y le mando un saludo al espectador. ¿Qué gusta estar contigo? ¿Cómo sientes esta oportunidad, esta plataforma de Plaza de las Estrellas y de Carla Estrada? Fíjate que me parece muy bien que dos cosas aparte están fuertes, se unan para dar la oportunidad a nuevos talentos. ¿Cómo te enteraste de este concurso musical? Pues a todos, como somos un grupo en la Escuela de Carla Estrada, nos dijeron y nos invitaron a la concurso. ¿Por qué hoy interpretar una canción de Rocio Durca? Pues porque fue la canción que presenté en mi examen y fue la que ellos seleccionaron para llevarla a cantar. ¿Qué necesitas para triunfar? ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué pedirías para poder aprovechar esta gran voz que tienes? Pues mira, ahorita nada más yo me conformaría con que uno de mis compañeros quedara en los primeros tres lugares de ahí en fuera. ¿Te gusta la música que escuchas en la radio o crees que está muy dominada para ciertos géneros nada más? Fíjate que yo no escucho ni lo de... no, no escucho la glorita, no escucho lo que está pegando ahorita. A mí me encanta Juan Gabriel, Rocio Durca y me fascina Enrique Guzmán. Pues enhorabuena, tienes mucho futuro y sea lo que es el resultado de ahora, pues ojalá y sigamos en contacto con tu voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.